Bueno, pues vean como quedó la casa de Marisol. Si, para que tenga luz. Como dijo Maynard, lo que pasa es que me gasté el dinero. Se lo gastó en chelas. Me gasté el dinero. Yo había visto esto colgado aquí, pero pensé que, no sé, la patojita la había colgado. Ahí viene todo el cable de allá para acá. Bueno, vamos a ver por dentro la mansión. Maynard no lo ha visto. No, yo no lo he visto. Sí, porque ese día no estaba aquí. Sí, dándole duro ahí. Ese día no estaba mucho ahí cuando el regreso ya habían terminado. Yo venía con toda la actitud. A mi cuarto. Está bien grandota, ¿va Maynard? Pues, yo les voy a decir una cosa, ¿verdad? Este, peor es quedarse afuera, que nada te cubra. Ni el sol. Bueno, el sol no, ¿verdad? Oiga, Maynard. ¿Qué dices? Que ya no va a ir al sitio, dice. Porque aquí hay otro cuarto, dice Leo. Ups, chica. ¿Por qué? Viene el chaleo, su paro aquí. Su paro aquí. Su paro. Su paro. Arquílele el cuarto, entonces, a Leo. Y pone ventilador, Marisol. Pues sí. De todas maneras. Este. Ah, que de aquí es donde lo jala, va. Pero pronto, Marisol, pronto va a tener su casa ya bien formadita. Ahí sí, ya no va a ser una casita. Sí, primero Dios, ahí ya va a estar mi casita. Por eso le veo que se espere entre dios. Ya bien hechecita, bien formada. Oye, ¿por qué Leo dice que tú le estás haciendo la casa a la Marisol? Ni ley. Yo ni estuve aquí cuando hicieron esta casa. Yo así escuché ahorita que... O hablan de la casa grande. Casa grande, me estaba diciendo. Ajá. Está bien, wey Leo. Se le va a hacerlo metiendo... Ve, ve, ve. Así estaba diciendo. Qué rato. Así le dijo. Yo escuché que... Yo escuché que si le dijo a la... A la... A la Maldini. Ahorita. Porque son fajas de que un descriptor o una pareja le están haciendo la casa a la Marisol. Por eso le dije yo de que en problemas nos va a meter porque hasta a mí me está jalando también. Pero vos, ¿qué te pones a platicar con él también ahí? No, no, no. Ese... Ese tema ya lo acabamos de hablar. Este... Incluso mucha gente, no sé si tú has leído comentarios. Mucha gente está diciendo que la Marisol algo estaba pasando, está trabajando demás. Están diciendo algunos ahí que ya saben, va, se refiere que anda echando el palo. Este... Conmigo. Y por eso se le está haciendo casa. Que por... Porque esa es la única explicación. Porque supuestamente Mancini lleva un año aquí. Y a ella no se le ha hecho nada, ¿verdad? O sea, en este caso Leo sigue la insistencia de que... Yo pues me ando echando, digamos, a la Marisol. ¿Pero por qué? ¿O qué o sea? Por ganar chingar Leo y ese güey. Leo solo por andar ahí, andar fregándolo a uno nada más. Lo que pasa es que mire pues... Este... Fabi y Marisol iba a decir. Este... Fabi y Leo, saber así es bien cizañoso como dice cosas de que... Tal vez no son y él como las anda diciendo. Cierto. Recuerda que cae mal también. Yo lo único que le dije es que no mire la lengua porque después entre chismos como hace él, después en problemas lo puede andar jalando aún. Vaya... Vaya... Va... Leo, ¿vos alguna vez me has visto echándome el palo ahí con la... ¿Por qué lo dice y le insiste en decir? ¿Por qué lo dice y le insiste en decir? ¿Por qué lo dice? Porque si él lo dice... Es porque es algo violento, ¿no? No sabe algo. Pues eso es lo que le digo yo. Yo no voy a hablar si no estoy segura de algo. Que muy se prueba, ¿no? ¿Me entiendes? Pues sí, porque es muy feo que ande ahí que esto y que el otro y... Porque no... Para después el problema lo puede meter a uno como otra en cine. En mi casa, como para que Leo diga que la casa lo mejor está haciendo, ni le insiste a la hombre tampoco. Si yo tuviera muchas balas... Y aún así aunque tuviera muchas balas, la verdad, esto sería complicado, pues. Primero hubiera hecho la mía. Así pequeña y todo, pero primero hubiera hecho la mía, digamos. Y luego, si es que tan corto está uno, pues ahí sí ya le hay corto de casa a la clienta, ¿no? Pero... En este caso no es así, ¿verdad? Yo me lo tomo con gracia porque realmente yo... No es verdad. No es verdad. O sea, Leo solo por querer andar hablando y andarlo metiendo a uno. Si Fabi lo escuchó de Leo, pues ya sabrá que a Leo le gusta chingar así, ¿verdad? Y no de eso estábamos hablando aquí. Incluso la gente lo dice que la Marisol trabaja además por eso, ¿verdad? Pero... Es que también voy a ser sincero. Yo en este caso, ¿verdad? Como ni yo, ni Francine, ni Diana, ni Leo, ni Mirla, conocemos o sabemos la identidad o el nombre por lo menos de las personas que están apoyando a Marisol, ¿verdad? Cierto. Solo ella lo sabe. Entonces, ahí sí que tal vez por eso se agarran de que yo no creo que... Igual, yo no lo puedo decir porque igual ellos... Ellos han pedido... Ellos han pedido que no se mencione el nombre de ellos. Lo comentan así, ¿verdad? Ellos han pedido que no se les mencione ni en video y ya, ¿verdad? Entonces... Marisol, pues por mi parte está bien que ella no lo diga si así lo quisieron sus escritores. Este... Así que lo haga, ¿verdad? Es mejor. La cosa es que Leo no ande diciendo cosas que ni siquiera él sabe, ¿verdad? Porque... Sí, porque la gente... Sí, porque igual este... Ahorita se lo estaba diciendo a la Francine. Imagínense, se lo está diciendo a la Francine. Y yo estoy apoyando a Marisol, ¿verdad? Y aquí en el grupo se ve que yo no tengo nada que ver con Marisol. Pero fuera del grupo hay personas como no pasan el tiempo con nosotros. Como, ay, me imagino que hay algún momento en que se va y se van todos... No están todos sin fijo. Ahí aprovechan aquí para echar su palo, ¿verdad? No entiendo. Capaz que piensan que Pusica ahí uno pasa por encima de todo. Mala onda también, ¿verdad? Ese tema. Porque no es así la... Sí. La situación, ¿verdad? Igual, como dice él, de que la Marisol le da algo. Yo en lo que he visto de que cuando salimos trabajando, Marisol se va con nosotras también. Pues sí, en ese caso... Luego ahí crea dudas y... En ese caso, si de buscar... Problemas también con lo que dice Leo. Si de buscar cómo se trata, ustedes pueden ver los hechos. Leo ni siquiera podía darse cuenta de nada porque él es el primero que se va. Ni bien, dice Maynard. Mucha, ya terminó el día, se pueden ir... ¡Pum! Se levanta y arranca la moto. O sea, ya pueden irse, es cierto. Pero a lo que me refiero es que no pueden ni buscar pruebas porque él es el primero que se va. O sea, de todos los que estamos, cuando dicen, bueno, ya terminó el día, razón de irse tiene. A lo que me refiero es que, nomás dice uno, se terminó, se fue. O sea, que él ya no vio nada. Sí. Al respecto. A veces todavía nosotros que vamos ahí... Si. Pero por algo lo debe, o sea, por algo debe... O a veces lo que... Tiene que tener un motivo él de decir chismes. Y que salga él en el video con faldita. O sea, tal vez alguno le... Y tal vez ni siquiera saben como Leo. Porque Leo ni siquiera sabe, creo yo. No, pero que Leo por chingar lo está diciendo, no sabe nada, ni ha visto nada. Pero ahí lo que puede crear son problemas. Y en este caso va... Se pueden crear problemas. Porque la misma Francini sabe que yo no hay nada que ver. Sí. Si no le hubiera dicho a la Francini también, vamos de allá. Ya que tiene más tiempo. Así como dice la gente. O sea, en algún momento le debía decir a la Francini, vamos de allá. De todas maneras, en este caso. Pero ya sabe que es así igual a Dayana. Nunca le he dicho... O le he dicho a Dayana. Este mire, usted está bien bonita. ¿Qué le parece? ¿Quiere ganar más o algo así? O digo yo. Así es la... No tal vez así lo piensan dejo los demás. Nunca le he mencionado yo nada del tema. Ahí está la Mila también que puede decir. Nunca le he dicho. Claro que a veces se bromea. Así va chingadera. Incluso lo que se hace cuando dice. Maynos que ya no podemos ir. A veces todos o más de alguna. Dice vamos a mandar a traer una agua. Eso lo que hacemos. Mandan a traer golosinas y agua. Y ya. Cuando entre todas. Ajá. Y Leo es el primero en que se va. Ya. Y para también. Ni que saber que fuera uno tan sinvergüenza. De que ahí se queda haciendo cosas uno también. Cuando estemos reunidos así ya no podemos ir a Zóculo. Ajá. A Zóculo. Sí. Hay que preguntarle a Zóculo. Mira. Oye que a Zóculo. Zóculo no anda diciendo nada. Zóculo no anda metiendo ahí. Mejor si no sabe Leo mejor callate. Hay que preguntarle a Zóculo a ver si... Yo creo que si las personas están apoyando a la Marisol. Pues ya no es necesidad de que nosotros andemos investigando quiénes son. Pues sí. A mí no me afecta. A mí la verdad que me beneficia que salgan esos chismes que se inventa la Mara. Yo por eso no le pongo cara al chino porque... Ah pero vamos a hacer puede que vas a la Marisol porque... Ah sí. Pueden dejar mal a la Marisol porque... Sí porque la están apoyando. A mí no me afecta realmente. Ajá. Y mire que solo por la... Pero yo estoy consciente. Yo como digo yo estoy consciente. Y se los he dicho en los videos que es una pareja. La persona que la está apoyando o las personas que la están apoyando. Saben perfectamente. No lo van a dejar de apoyar por este tema. Porque ellos saben perfectamente que son ellos. Que son ellos los que están apoyando. Cualquier otra persona quizás si se pueda creer la... Esta... Este... Este invento verdad. Este invento que está haciendo la acusación. Es que todo. Pero la... La persona principal que está apoyando a Marisol. Este... Va a saber que pues... Que es mentira porque quien está apoyando son ellos. Entonces... Sí. Sí. Pues... La ayuda pues... Por esta... Por este tema pues no... 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 Aquí no les va a afectar a los... A los señores. Podríamos decirlo así. Porque ellos pues... Ellos saben quienes están apoyando. Que son ellos mismos en este caso. Bueno. Yo creo que Leo lo hizo porque... Yo creo que Leo lo hizo porque... Yo creo que Leo lo hizo porque él quiere hacer eso. Uh-huh. Andar ahí... Viendo con... O a veces también como a pesar de que es uno del grupo. Siempre hay como que no... No están como muy... Ajá contentos. Pues que al otro le vaya bien. O que lo apoyen. Apoyen. Pienso yo pues... Porque yo creo que... Con que le ayuden a la Marisol. Igual no... No es de nuestra bolsa. Va. Y ahí sí que no nos incumbe. Nosotros sabe quién es y quién no. Simplemente... Que le ayuden pues gracias a Dios. Porque va a tener su casita. Y los niños van a estar bien también. Me lo he dicho yo. No hay necesidad de que busquemos quiénes son. O por qué se lo están haciendo. En este caso yo la verdad no le he preguntado a Marisol. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? O sea... Una vez sí le pregunté. Porque me dijeron que... Me dijo Marisol que le iban a apoyar. Y que no 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 le iban a apoyar. Ah solo me dijeron que iba a ser anónimo mismo. Que no lo iban a apoyar. Ah está bien y ya. Obviamente. Porque obviamente sí pregunté. No le iban a apoyar. Pero de ahí para allá no le estuve diciendo. Marisol dígame hombre. Así para... Sí porque hay algunos... Algunos suscriptores que dicen. Pero no va a decir mi nombre. Esto que quede entre dos o tres personas. Ajá. Porque después... Miren pues. Yo... Yo descubrí. Hace tiempo. Esto es un chisme. Que ustedes no tienen por qué enterarse. Ni yo por qué contarlo. Pero así me pasó. Pero dale. No voy a decir el pecador. Pero es... Es una mujer de aquí. El jabalí. Me llamó. Al lado me dijo. Hacía algo. Medio malleada. Y medio como se llamaba. Lo le dije. Hablo con... Como se llama. Pero... Pero... Quería hablar del canal. Ah sí sí. Habla él. ¿De qué pasó? Le dije. Este... Mire. Yo quiero saber. A quién puta le mandó dinero mi marido. ¿Cómo? Le dije. Dígame el nombre de su marido. Para yo saber de quién hablamos mejor. Y me dijo el nombre completo. Qué bendición. Dije. Yo ya sé quién es. Y yo me quedé. ¿Por qué? Le dije. Es que le encontré unas facturas a... A mi marido. Y van dirigidas a... A usted. Me dijo yo. ¡Para la madre! Le dije. ¿Estás segura señora? Le dije yo. Mi mente. ¿Estás segura? Sí. Porque él... Él ha estado hablando con alguien. Y tiene... Tiene un número de usted guardado. Qué casualidad. Que con ustedes se comunica. O sea. Se comunicaba con el canal. Y la señora agarró el número. Ahí. Antes había varios números del canal. Entonces agarró el número mío. Me llamó. Y yo así. Pero yo quiero saber. ¿A quién puta le están mandando ese dinero? Porque ahí dice. Dirección del jabalés. Yo me quedé. Dirección. No de Concepción. Yo me quedé así. Para la mire señora. La verdad. No tengo idea. Me habían mandado una ayuda de 15 mil quetzales. Que no era para mí. Que ni siquiera era una ayuda. Este... El Wilder había hecho un trato. Creo que de un terreno. Algo así. A mí me depositaron 30 mil quetzales. Pero me lo depositó otra persona. Que sabe quién es va. Mire. Su esposo se llama. Sí. Le dije el nombre de esa persona. No. Él no es nada que ver. Yo pensé que esa persona había mandado esa cantidad de dinero. Pero no era él. Pero el punto es de que es una persona. Aquí el jabalés. No le voy a decir el nombre. Porque tampoco es mala onda. Pero. En este caso. Pues podría pasar así. Hay veces que hacen eso. Algunas personas. Verdad. Que con tal de quedar bien con una chava. Algo así. Este. Regalan hasta lo que no deberían. Pero en este caso. No es lo mismo. En este caso. Pues es una familia. Es una pareja. Mejor dicho. Y los dos están de acuerdo. En apoyar a Marisol. Verdad. En este caso. Más que todo. A los niños. Porque realmente. Lo necesitan bastante. Lo que hay que hacer aquí. Es de no creer. Y llevarse las palabras de Leo. Solo porque. Él quiere decir. A lo que me refiero. Es que casos así. Podrían pasar. No les digo. Que este sea un caso. Igual. Pero casos así. Podrían pasar. Así que. Igual. Si quieren seguir con el chismo. Pues. De todas maneras. Ahí. Sí.